Continuando con este especial de 40 años, Entrevista Saula TV hoy está con el ex gobernador del Meta, Darío Vázquez. Doctor Darío, bienvenido a Entrevista Saula TV. Bueno, con mi reconocimiento a esta celebración de los 40 años de la universidad, un saludo muy especial a todo el cuerpo directivo, a los docentes, a los egresados y a uno de los estudiantes de esta maravillosa y prestigiosa universidad que representa la Orinoquía. En todo el país. ¿Por qué, doctor Darío, dentro de su periodo de gobernador, habiendo tantos problemas dentro de un pliego de peticiones que hace un y llano, se le da prioridad al saneamiento básico de la Universidad de los Llanos, sobre todo en la sede de Barcelona? Dentro de unas solicitudes que son múltiples que hace el señor rector, el doctor Domínguez, se prioriza algo que por derecho debió haberse tenido en cuenta desde el principio. Es posible que con una población tan amplia, en unas condiciones que no son las óptimas, pudiese estar funcionando la universidad. Yo creo que la infraestructura, de hecho, la infraestructura debe aparecer después de que han aparecido los servicios básicos, el saneamiento básico, el acueducto, el alcantarillado, la disposición de residuos y después viene la cimentación y luego la infraestructura. Y teníamos claro que durante toda, históricamente, la universidad, el suministro de agua había sido un agua no, que no garantizaba ninguna potabilidad, un agua que tenía mucho riesgo en su ofrecimiento. Y eso fue lo que quisimos hacer, poner la universidad como universidad y como un ente evidentemente crítico y objetivo a que no continuáramos envenenando ni virtiendo las aguas a las fuentes hídricas que tiene a su alrededor. Desde su perspectiva, doctor Dario, ¿cómo hacer que Unillano siga siendo el formador más importante de profesionales de la región en cuanto a educación superior se refiere? De hecho, yo particularmente sé lo que es terminar el bachillerato en un municipio donde no se haya una oferta universitaria y por eso tiene uno que dejar su ciudad. Hoy, como le digo yo, es un recurso muy importante o es una posibilidad muy grande lo que tiene el estudiantado del departamento del Meta con las ofertas que se hacen desde la universidad. Yo creo que en el ariar es muy importante, aparte de mantener nuestra vocación agropecuaria, también es importante que se estudie la posibilidad de carreras que vayan de la mano con el desarrollo mineroenergético, pero a su vez acompañadas de programas que nos garanticen el sostenimiento ambiental. Eso es lo que venimos estudiando, lo que venimos proponiendo y el compromiso hoy, mañana y siempre es que ojalá sea un referente muy importante a nivel nacional nuestra Universidad de Los Llanos. Muchas gracias, doctor Dario, por estar con nosotros en este especial de 40 años en Entrevistas Aula TV. Bueno, a ustedes, igualmente, nuevamente mi reconocimiento, mi respeto, mi afecto y felicitaciones. Gracias. 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 Gracias.